El gobierno de Javier Milei designó al periodista y escritor Juan Bautista Tata Joffre como nuevo director de la Escuela Nacional de Inteligencia, en el marco de una reestructuración de lo que antes se llamaba Agencia Federal de Inteligencia, AFI, y ahora pasó a llamarse CIDE. Estamos con Juan Bautista Joffre. Joffre, usted participó del video del gobierno por el 24 de marzo y ahora, sorpresivamente, lo nombraron director de la Escuela de Inteligencia Nacional de la CIDE. ¿Quién fue el que lo convocó para ocupar este cargo y cuáles fueron las circunstancias en que decidió aceptarlo? Bueno, usted que es un periodista y un escritor de trayectoria. Bueno, mi participación en el 24 de marzo se puede explicar dado el conocimiento de los chicos que siguen a Milei, los jóvenes que siguen a Milei, por mis libros, por mis notas y por mis mensajes en tuit. Yo nunca pedí por discreción de por qué me sientan a mí en el Salón Blanco a hablar. Pero querían que hablara del 24, le dije, ¿cuánto tiempo? Pero entre que me tomé un taxi, yo fui a la Casa de Gobierno y empecé. ¿Milei no habló con vos o tuviste algún tipo de contacto? Yo dependo del señor 5. No, no. Anoche le mandé un mensaje a Milei agradeciéndole que haya confiado en mí y que voy a hacer lo posible porque eso funcione bien y él me mandó una respuesta. ¿Un agradecimiento? No, son esas cosas que te manda el presidente de dos tipos abrazándose, como diciendo gracias por el mensaje. Un emoji. La ENI fue dirigida por Marcelo Zahín, que viene, obviamente, de un sector político. Conozco muy bien. Estaba en el aeropuerto en una época. En la PCA. Sí, sí, sí. Pero ahora vos decís que vas a enseñarle memoria completa a los alumnos, a los futuros espías generalistas. No, yo no voy a enseñar. Voy a entrar en las clases. Con mucho respeto le pediría a los profesores que me dejen a solas con los chicos y que los chicos me preguntan lo que quieran. Nada más que eso. Yo no voy a tener, no me imagino haciendo programas, programas de estudio que puedan llevar a la gente a pensar lo que yo pienso. Yo voy a contar una Argentina que no ha estado generalmente bien contada, nada más que eso. La Argentina que yo he vivido desde el 55 a la fecha. Especialmente en los años 70. ¿Y por qué decís que te da vergüenza el nombre de AFI, Agencia Federal de la Inteligencia, y reivindicas ahora que se vuelva a llamar CIDE como en los 90 en el gobierno de México? ¿Cómo que me daba vergüenza? Ayer lo dijiste anoche en el programa de... ¿Cómo que me daba vergüenza? Que no te gustaba el nombre de... AFI. AFI. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque cuando iba a ser el 5, yo tenía poco acceso a la CIDE, pero algunos tipos para congraciarse conmigo me tiraron la ficha por debajo de la puerta y algunos materiales donde estaba el seguimiento a mí. Y yo se lo comenté al presidente a Menem, me dijo, trata de mirar para adelante. Sí, hay que mirar para adelante. Mira, mirar para adelante. ¿La guardaste esa ficha? Ah, bueno, después me la vas a mostrar entonces. ¿Y por qué le...? No, no está acá. ¿No está acá? ¿La tenés? No, 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 la tengo acá. ¿Cómo había tirado esa ficha? La ficha estaba equivocada. Pero hablando de equivocaciones, vos también dijiste que en el periodo de Cristina Camaño y del kirchnerismo, la ignorancia había copado al organismo de inteligencia argentino. Había una profunda ignorancia. Además, había que verla a la conductora cuando expone ante los senadores en el Parlamento que va a ir a vender dulce leche a israelíes. Yo creo que hay cosas más importantes que vender dulce leche a israelíes. Pero, en el fondo, no quiero discutir con la Camaño. Es lo que yo escucho, es lo que yo veo, lo que se nota entrando a 25 de mayo de 11. Gente no profesional. Esto está todo escrito, Daniel. Está todo escrito. Entonces, bueno, ¿quieren que ayude a arreglar? Ayudo. Y aparte, Miguel Ángel Toma, también ex titular de la serie, ha conseguido que fue gravísimo el listado. Cuando los nombres con los domilas, generalistas y espías, se filtraron a la prensa, para un organismo de inteligencia. Absolutamente. No fue la primera vez. ¿De esa dimensión? Bueno, no te olvides que en un momento, en la época de la Rúa, se pretendió reestructurar la SIDE. Y el señor Cinco, Fernando de Santibáñez, entregó la lista del personal a una empresa norteamericana que iba a ayudar a reformar la empresa. Ahí, si no me equivoco, lo debe tener en algún archivo, una entrevista muy importante de Santibáñez con Horacio Verbisky, donde se habla de esto. Ya está, son errores que se cometen, que no deben cometerse. Quizás, si uno lo escucha del señor Cinco de hoy, te va a decir que el ideal sería que una generación de jóvenes argentinos, con determinadas características que hayan estudiado, que esto y que lo otro, puedan aprender en la ENI a ser agentes de inteligencia o del legado de inteligencia en el exterior y adentro. Es decir, otro grado de instrucción, otro grado... Porque acá entran amigos de amigos y estaban ahí adentro. Algunos tenían títulos de bachiller, están ahí adentro. Y con eso hay que terminar, si querés hacer un servicio de inteligencia completo. Cuando asumiste en el año 89 como titular de la SIDE, convocaste al general Martínez. ¿Por qué se debió esa decisión? Porque pregunté quién era el que más había en la Argentina de inteligencia. Ustedes me dijeron el Pelusa. ¿Quién es el Pelusa? Pelusa Martínez. Yo ignoraba que era el jefe de inteligencia en la etapa de Virela y que estuvo en la SIDE, pero sabía que había estado en la SIDE. Y yo pretendía cultivar su misma conducta. ¿Qué significa eso? No hablar demasiado en los medios. El Pelusa no salía nunca en los medios. Yo le digo a Bernardo, Bernardo, quizás esta es la última entrevista hasta que salga de la SIDE. ¿A Bernardo Neustán? Sí. Y me dice, ¿por qué? Bueno, porque cuando salga de la SIDE volveré a algún diario. Usted no, me dijo, a usted se le acabó la carrera periodística. ¿Por qué? Y porque después de la SIDE que usted va a volver a la redacción de un diario. Dije, mire, Bernardo, si Facundo Suárez deja ahora a la SIDE, que la va a dejar, él va a volver a su estudio, que yo no puedo volver a una redacción. Tenía razón Bernardo, no pude volver nunca más a una redacción. Pero pudiste seguir con tus libros. Sí, pero ese es mi... Sí, el otro libro fue la mano de Dios. Porque allá por el año 2005, le digo a Roberto, que es como mi hermano... Roberto García. Sí, Roberto García, le digo a Roberto, mirá, yo te acepto que ustedes en ámbito digan que Kirchner estuvo bien acá, que Escudio Bebido tomó una gran decisión. Ahora, Roberto, se vienen los 30 años del golpe militar. Y hay que recordar y hay que venerar la memoria histórica del lector de ámbito financiero. Vos dejame a mí, que yo te preparo un largo trabajo que va a salir, una separata, lunes 24, lunes 19 a viernes 24 de marzo, te digo cómo se vivía en Argentina. Me dijo, vos lo podés hacer. Sí, tengo archivos, le dije. No los archivos de la calidad que tengo ahora. Bueno, hacelo. Y Ramos gritaba, che, ¿qué son estas cosas? Fue la última vez que Ámbito Financiero vendió toda esa edición. Durante todos los días. Hay una leyenda urbana de que te robaste los archivos de la CIE. Porque son unos burros. Porque quien dice eso son unos burros, porque no me leen. Si no, yo tengo que agradecer. O sea, el primer archivo que yo recibo, que no son archivos completos, son retazos de archivos, lo recibo en el año 78 en Clarín. El carajo Quijuan, había días, era jefe de política del diario en esa época, había días que me decía, Tata, ocupate vos de esta gente que viene a hablar con la gente de política, que traen cosas. Lo que traían eran... ¿Documentos? No, 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 traían pedidos por los desaparecidos. Hasta que apareció un tipo, y dijo, bueno, de abajo me mandaban acá a hablar con ustedes. Y una cosa así. Yo tengo mucho miedo de tener esto, soy testigo de Jehová, tengo miedo de que me revisen la casa, y me pase algo. Y dije, ¿qué quiere hacer con eso? Y bueno, yo quisiera venderlo. Dije, ¿quién es? Eran los archivos de Oscar R. García. Oscar R. García fue un general, que era el edecán de Uriburu para el golpe de... ¿Del 30? Del 30. Y de ahí llegaba hasta el 45 con Perón, había cosas de Perón ahí. Y dije, yo no se lo puedo comprar, yo no tengo guita, la verdad, no tenía guita. Yo se lo regalo. Tac, no te digo. Así que ese archivo me acompañó por todos lados. Está en mi libro, en mi libro, Dios ir a patria se lo demanden, en primer capítulo. Hay un testimonio del hombre que era el edecán, a su vez, del general de Lepián, el jefe de guerra de Yrigoyen, aunque Yrigoyen nunca le dio pelote y vino el golpe. Pero cuando yo hago, nadie fue, lo hago con lo que... primero con lecturas. No te voy a enseñar a vos lo que es. Para mí la lectura es, digamos, es el piso, el cemento donde voy a apoyar el parqué, las paredes y las ventanas de una casa. Primero hay que saber leer, ser instruido, saber quiénes escribieron tales cosas y quiénes no escribieron tales cosas, y después vienen los papeles de uno. Bueno, qué papelero que junté toda mi vida. Hablaste recién del general Martínez, hablaste de retazos del archivo personal de este general en la época de Yrigoyen. ¿Vos le recomendarías al actual señor Cinco que contrate militares retirados para que lo asesoren en la nueva CIE que se va a poner en marcha? No tengo ni idea. Que haga lo que quiera. Debe haber militares. En la época de POS entraron muchos militares. Sé que ahora también se van muchos militares. Sí, pero no te puedo dar la seguridad. Porque hay un prejuicio en un sector de la sociedad que dice que los militares no deberían entrar al organismo de inteligencia civil. A eso me refiero. Bueno, yo no tengo ese prejuicio, pero sé que lo que te estoy diciendo es que trato de que eso sea un servicio civil. Que no me está con él los zapatos. Lo mismo que dije en el 89. Acá somos todos civiles, ¿eh? Yo entendí en el 89 que estaba en una gran redacción, Daniel. Entonces me iba por los pisos. ¿Quién me hizo este documento? Tal persona. ¿Dónde está? Y bajaba y me sentaba con él a tomar un café a ver qué había además de lo que él me estaba informando. Que sus papeles me estaban informando. No tengo problemas con los militares. Pero ellos tienen otra estructura, saben mucho de estrategia, pero esto es otra cosa quizás. ¿Y por qué renunciaste en el 89 y te fuiste después de embajador a Panamá y a Portugal? Porque se había roto esa suerte de alianza que Mene me dijo que los cuidara mucho porque eran sus aliados estratégicos. Se había roto el pacto con Bumibón. Yo llevé el pacto con Bumibón. Para que ponga a su primer ministro de Economía. Sí, yo no hubiera puesto nunca Roy. No hubiera puesto nunca Roy porque Roy no estaba para ocuparse de los temas diarios de un ministro de Economía. Y yo se lo dije. No te duro una semana. Odo, una pregunta que tiene que ver con los archivos de la SIDE, contestar en Brasil por eso. Sí. Porque también hay un mito de que hay unos enormes archivos. ¿Dónde están? Existen. Yo me acuerdo que había, en el pasaje Barolo estaba, por ejemplo, archivada la causa AMIA. Pero hay un lugar físico donde... No tengo ni idea. Nunca pregunté dónde están los archivos. Tenía mucho cuidado en eso. Solamente pedí una vez, tráiganme la ficha de tal persona. En esa época era un miembro de la Corte Suprema de Justicia que había tenido un accidente, su pareja en París. Nada más, quiero saber quién es este señor. El mundo político lo conocía, porque yo venía a ser jefe de política de un diario. El mundo judicial no. Yo no conocía ni jueces, ni todas esas cosas. No me metía. Pero no sé dónde están los archivos. La AFI vuelve a llamarse SIDE. Milei dice que es el mejor presidente. Carlos Menem. ¿Qué similitudes encontras entre los dos presidentes en cuanto a su personalidad o su forma de hacer política? La determinación. ¿Qué significa eso? Con Menem tuvimos en el primer tiempo momentos muy difíciles. Me acuerdo que un día después del desayuno me dice, Tata, no podemos fracasar. Y no vamos a fracasar. Y bueno, esas cosas que Milei las tiene en la cabeza, que es para él la parte económica. En esta casa, la idea de Milei entró en el año 2020. Entró por mi chico menor, uno de mis chicos, y mi mujer. A mí me costó adaptarme. Yo tengo otro trato con la gente. A Milei lo conocía. ¿Cómo lo conocía a Milei? Lo conocía porque iba a programas de televisión donde él estaba, así que después salíamos a comer. ¿Y yo qué tenía enfrente? Enfrente de Milei estaba el masa. Si no estaba más, estaba Rodríguez Larreta. Dije, es mi ley. Lo voy a votar a mi ley porque este va a terminar con muchas cosas. Entonces, lo voté para diputado, hablé de él en su campaña de diputado, hablé de él en su campaña presidencial, y apareció eso y ganó. Quizás eran los tipos quizás más conocidos en el ambiente público que podía apoyar la candidatura de Milei. Y también como consecuencia de eso, de hacerle campaña a Milei, muchos jóvenes me conocieron. Y muchos jóvenes me escuchan. No quiero ser presumido, pero leen lo que escribo. Y ahí fue la relación con Milei. ¿Por qué usted dice que no estamos en un momento, la Argentina, en un momento de crisis, sino de parto? ¿Con esa frase del parto, qué espera? Parto porque están haciendo algo nuevo, algo distinto. Lleva seis meses de gobierno. Distinto. Podrán nos gustar algunas cosas, pero es distinto. Imaginémonos, no lo invito a usted, a imaginar si se hubiera ganado Masa o Larreta. Es otra cosa. Es otra cosa. Yo estaba harto de la política. Harto de los personajes de la política. Estaba acá escondido y de esta cueva salí para hacer modestamente una campaña para Milei. Modestamente, de acá. Porque yo no daba más. Conocía a sus personajes, conocía sus secretos, conocía sus cosas y yo no estaba dispuesto a bancar eso. No hubiera ido a votar. Pero era mi ley. Por eso fui. Es una etapa, no solamente de parto, dije ayer. Hablo de alumbramiento. Y esperemos que salga bien. Ahora yo le voy a decir palabras. Es una parte de la entrevista que se llama El Toque y usted me contesta nada más. Un proyecto. Mi proyecto es que para lo que me han llamado lo saqué bien, en la ENI. Un sueño. ¿Un sueño? Un sueño, sí. No tengo demasiado sueño. Que a Agustín y a Javier le vaya bien. Nada más. Agustín y a Javier le vaya bien. Sus dos hijos. Solo dos menores. ¿Un prócer? ¿De mi época? De cuando usted quiera, abierta la pregunta. Un prócer, Winston Churchill. ¿Un líder político? Y Adenauer. ¿Una sociedad que admire? La española. ¿Un recuerdo de su infancia que más le guste? Estar sentado en el banco de los suplentes con Sibori. ¿Un espía? No conocí espías. Sinceramente no conocí espías. ¿Profesionales no? No, no, no. No me he sentado por aquí. ¿Y tampoco de las novelas? La novela es Hastings. Libro sobre el espionaje de ese historiador británico. Hastings. ¿Una comida? Comida italiana. ¿Alguna en particular? Rabioles a la escrofa. ¿Una bebida? Vino tinto. ¿Un equipo de fútbol? Boca. ¿Un placer? Estar con Carolina. ¿Una película? El día más largo del siglo. ¿Un conjunto de música? La Rolling Stone. Y la última, un libro. La Hoguera de Encinas, de Malraux. André Malraux. André Malraux, sí. Bueno, muchas gracias por la entrevista. No, por favor. André Malraux, sí. Gracias por ver el video.